Muchos de ustedes me han preguntado alrededor de todas mis redes sociales Que por qué utilizo este tipo de plumillas tan pero tan gruesas De hecho hay un video que hice hace poco hablando de estas plumillas que uso de aquí de México por cierto Pero siguen levantando muchísima curiosidad, sobre todo el tamaño tan grande que tienen Así que decidí crear un nuevo TAG, el TAG de las plumillas o púas Existe el TAG del guitarrista y el TAG de la guitarra, que los dos ya los hice también en este canal Pero algo muy importante para cada guitarrista y también bastante personal son las plumillas Y vaya que es muy cierto que no todos nos acomodamos con las distintas plumillas que hay Hay que estarle buscando y buscando hasta que encontremos una plumilla que nos acomode Como ustedes saben yo estoy usando estas plumillas que se llaman Primal Plectrums Y para suerte mía resulta que Lumi, el chico que hace estas plumillas, vive a un par de cuadras de mi casa Así de increíble está esto MICE Este TAG consiste en describir las plumillas que tú usas y por qué te acomodan Y pues estas plumillas desde que las probé me parecieron realmente cómodas e increíbles Ya que a mí siempre se me atoraron las plumillas a la hora de estar tocando y no me eran muy cómodas Las plumillas comerciales nunca me acomodaron tan bien Más bien me acostumbré a tocar con estas pero en general nunca estuve cómodo con ninguna, con ninguna plumilla que venden comercialmente Antes de conocer estas plumillas, las que yo usaba con mayor frecuencia era la John Petrucci De hecho aquí todavía tengo un par de esas plumillas en un bote Y aquí está el bote de las plumillas comerciales Aquí hay una John Petrucci y también una Tortex de Dunlop que llegué a usar muchísimo tiempo La otra desventaja es que mientras más las usabas empezaban a crear unas pequeñas rebabas Y al momento de tocar se te trababa la plumilla en las cuerdas y esto es bastante molesto Yo sé que parece a comercial esto pero en realidad sí cambió muchísimo mi manera de tocar al usar estas plumillas De entrada esta plumilla que tengo aquí es de 19 milímetros Vaya bastante grueso para lo convencional Al tener una plumilla así de gruesa me permite concentrar todo mi ataque aquí en la muñeca ¡Suscríbete al canal! Como ustedes pueden notar, sí se puede tocar con esta plumilla A diferencia de otras plumillas En donde realmente se me cansaba mucho más la muñeca a la hora de tocar Con estas no Y la verdad es que tengo varios modelitos de estas plumillas gigantescas Así es que pasemos a ver las plumillas que más uso Acompáñenme amiguitos Estas plumillas son un poco emulando las Gravity Peaks, las Petrucci y un poco de las Jazz 3 Creo que las 3 en una Más adelante les diré cómo adquirir estas plumillas con mi nombre y el logo del canal Pasemos a las siguientes plumillas más Este es el siguiente calibre que comencé a usar después de la anterior Estas plumillas generalmente son las que uso para grabar muchas cosas Y son las que yo considero que son más balanceadas No están tan grandes, no están tan pequeñas Pero te permiten tener justo el balance necesario que uno necesita Lo que noté con estas plumillas es que te dan bastante ataque y bastante precisión Además de que son muy cómodas de usar Estas 3 plumillas o Plectrums que ustedes están viendo aquí Me las acaban de obsequiar hace un par de días Y la verdad es que quedé bastante fascinado No solo con el diseño, sino con el tamaño Además la plumilla que tiene el ojito brilla en la oscuridad al cargarse Esta plumilla que estoy mostrando aquí en realidad no la uso para tocar Y en realidad Lumi, el chico que las diseña Me dijo que no era para tocar, más bien era como de colección Y si la volteamos podemos ver que está hecha de un tazo Y finalmente tenemos estas 3 plumillas que son mis preferidas Estas 3 plumillas que ustedes pueden ver aquí son del calibre 19 milímetros Es lo más grueso que se maneja en Primal Plectrum Estas plumillas son las que más me han acomodado en toda mi vida tocando guitarra La plumilla verdecita que ustedes pueden ver aquí fue la primera de 19 milímetros que tuve Aunque la verde sinceramente ya la desgasté bastante Y mi segunda favorita de aquí sería la negra Y pues ustedes como ya saben la plumilla de Mateo pues es esta rojita que ustedes ven aquí Y aquí viene la pregunta Mais, de todas las plumillas que ustedes están viendo aquí ¿Cuál es la que más les llama la atención? ¿Cuál es la que más les gustaría probar al tocar? La verdad es que sí parece una colección de canicas todo esto Y bueno Mais, antes de despedir este video me gustaría nominar a 3 personas Al primero ustedes ya lo conocen y es mi consentido en las nominaciones Eddie Warboy Eddie por favor enséñanos qué tipo de plumillas usas y por qué te acomodan Mi segundo nominado será Sean Track Ya que Sean Track preguntó qué tipo de plumillas son las que uso Ahora me gustaría saber cuáles son las que él usa Y mi nominada número 3 será Lore Marilu GT También me gustaría saber qué tipo de púas utilizas Así que Mais, avísenle a estas personas que están nominados al tag de las plumillas Y si mis nominados responden el tag de la plumilla o el tag de la púa Primal Plectrums y yo les tenemos este pequeño regalo para ustedes Y que ustedes prueben estas plumillas y nos digan qué es lo que opinan Así que ya saben, vayanle a avisar a nuestros nominados Que tenemos el tag de las plumillas para ellos Y además, unos regalitos también Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos en el siguiente, que estén muy chido Mais